Hay que aprobar unas tasas por el uso de una instalación pública, como se paga cuando utilizamos la piscina, como se paga cuando utilizamos las instalaciones del ICD, las escuelas deportivas, las federaciones también cobran a sus federados, a sus asociados, como pagamos cuando vamos al caballo y utilizamos las instalaciones deportivas, necesitan un mantenimiento. Ese dinero no es para enriquecer a la hacienda pública, sino que es para pagar el mantenimiento. Ahora se inicia un expediente que tendrá un periodo de exposición pública de 30 días donde los grupos políticos podrán presentar alegaciones. A mí me gustaría dar un dato. La escuela de atletismo que se quiere poner en marcha costará 5 euros al mes para aquellos usuarios que quieran utilizarlo. 5 euros al mes.